Vos sabés que allá por la década del 90 Salió un comercial de una empresa telefónica Que causó furor ¿Por qué? Porque los agentes publicitarios tuvieron que Hacer este comercial en Inglaterra Porque no había manera de llevar esta idea a cabo En cualquier otra parte del mundo Lo vamos a compartir y después te explico por qué Vemos este comercial Papá, papá No, papá 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 ¿Qué haces viejo bien? Yo también, gracias ¿Pero cómo vas a firmar el parto? Salí toda despeinada, un desastre Pero bueno, yo estoy hermosa Hablemos de mi futuro La fiesta de 15, el casamiento Mamá ¿Fuiste al shopping? Buenísimo, ¿qué me compraste? Hay un vestido blanco que me re encanta Nadie donada de mi esposa Eso ya fue Yo soy una chica del 2000 Cuando aprenda a caminar Vamos juntos y nos compramos de todo ¿Qué les pasa? Ah, ya sé Están emocionados porque dije Papá, yo también Qué lindo es este momento, ¿no? La verdad me acuerdo, Rodi Es muy buena Qué buena Qué buena Sigue siendo bueno el día de hoy, ¿no? Sí, me lo trajiste a la memoria porque era genial La verdad que irrumpió Claro, claro Fue muy rupturista Pertenece a una década también a Argentina A fines de los 90 Donde los comerciales se pusieron muy de moda Y había que hacer buenos comerciales Competían, ¿eh? Claro Había que hacer muy buenos comerciales Ahora, eso lo que te decía Tuvieron que ir a Inglaterra para poder hacer ese efecto De que la nena moviera la boca Y pareciera que hablara Ahora, hoy simplemente con tu celular Sí Te sacás una foto Y cantás la canción que se te da la gana No te puedo creer Y lo vamos a hacer en este momento en vivo La aplicación, les cuento, se llama Wombo Con doble B Sí Te voy a mostrar Tano ¿Ves ahí? Sí Tiene una silueta Yo le voy a sacar una foto al Tano ¿Yo tengo que cantar o no? No, vos te tenés que quedar quieto ¿Sí? ¿Serio? ¿Cómo estás? La seriedad que te caracteriza Ahí estamos Ahí Le acabamos de sacar una fotito al Tano Sí Lo que vamos a hacer ahora es elegir la canción Que te gustaría cantar Una de los Minions No conozco nada de lo que aparece No conozco nada, pero bueno No, Bananas en pijama Una de los Pitufos Pará, vamos a hacer el Chombo No, otra Esa no No me simpatiza Esa me gusta ¿Esa te gusta? Sí, es más de mi época Vamos Tano Y mientras se carga Vamos a ver cómo funciona Vamos a ver la foto de Sebastián Que es una foto que yo en realidad En vez de sacarle a Sebastián Sí La recorté de su Instagram La busqué Acá está Y recorté Esta fotografía Cuando tenía 14 años De Seba Se sigue cargando ¿Querés ver cómo quedó? A ver Vamos Mirá Las cargadas que se te van a venir Me gusta porque viene con baile Claro Muy buena La cancherea Mirá Sí, la recancherea Es tremendo lo que hace la aplicación Es muy buena Impresionante Me gustaría ver a Sofía cantar ¿Te gustaría ver a Sofía? A ver Canta Sofía también A Sofía dice el mismo proceso que hice con vos Le sacamos una foto Sí ¿Y qué canta? Y sale ahí Sí, bueno Terrible voz No, tremenda La tengo incorporada Sino que Canto así, chicos Yo en la mañana Muy canchera Sí Me levanto y canto así Es buenísimo ¿Con ese humor te levanta? Sí No, te pone Hasta te pone el movimiento Que tiene que ser Sí, ¿ves? Qué lindo Lindo para el entorno Ya todavía no se carga la tuya Tana Estamos ahí Siempre pasa Ayer probando esta aplicación Probando esta Hice algo de lo cual después me arrepentí Te cuento ¿Quién era? Porque en mi casa tengo una sola foto Que la de mi viejo Que se fue hace rato Y lo probé Sí Y después se la pasé a la familia No, no Muy fuerte Sí, me imagino Muy fuerte Muy fuerte Porque aparte le puse una canción Que era ¿Para que lloraran? No No, era para reírnos Porque realmente era muy gracioso Es una tuya Se sigue cargando A ver cuánto va Cuánto va a mostrar Y más de la mitad Y va Pero claro Que esta carita Hay que hacer la canción Pará ¿De qué se ríen ustedes? A ver chicos Si yo me estoy Hay que trabajar Si yo me estoy gastando yo solo No hace falta que me gasten ustedes Chicos Les pido por favor Un mundial Para nada Se demora Pero pará ¿Y vos o Roddy? ¿Con todo se demoró así o no? No Yo probé conmigo Yo probé conmigo Pero estaba ¿Viste cuando estás en la cama Todo despeinado? Sí Era inmostrable Pero hice la prueba Bueno Hacé una cosa Traerlo el lunes ¿Te parece? Yo creo que de acá el lunes va a cargar No Que yo quiero ver Lo hace Suelo hacerlo en cuestión de minutos Cambiás 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 de tema No más que eso No Vuelve para atrás No 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 Sí Hacelo de nuevo Está trabadísimo Sí Hacelo de nuevo Hacemos de nuevo Rápido Elegí cualquiera Dale Cualquier tema No vamos a poner otro Mira Cualquiera No elijas tanto Dale que ya estamos pasando tiempo Por ejemplo A ver si se carga más rápido este Ahí pegó una Pero se queda ahí Sí, sí Se traba Se traba Hay algo en mi cara Roddy Que no está No, por ahí la señal El lunes lo vamos a mostrar Yo dije mañana Mañana es sábado Acá sabes que no hay Imposible mañana Bueno, el lunes Pero nos vamos con esta carita chicos No, pero ya con ese Creo que tenemos hecho el día Absolutamente Bueno, hiciste tuyo, ¿no? ¿No hiciste tuyo? Y no Los pícaros La idea La idea era que se rieran de ustedes Nos vamos a ir con Sebastián Salas Nos vamos con esto Olvidate Roddy, muchas gracias Listo, tiene onda Tiene ritmo Tiene todo Nos vemos el lunes Talita, gracias por este Yo después de esto no vuelvo por un tiempo Muchachos Así que Ah, es verdad Vos te operás Bueno, que salga todo bien Cevita